En Final Boss Project ya hemos podido jugar a Nano Apostle. Y te puedo asegurar que es un Boss Rush que no te puedes perder. Con todo esto, empecemos. Lo primero que tienes que saber es que Nano Apostle es un videojuego de acción y Boss Rush desarrollado por 18 Light Game. Este juego tiene una temática de ciencia ficción oscura en la que los jugadores asumen el rol de Anita, una niña modificada con nanomáquinas letales. Su misión es escapar de una instalación secreta enfrentándose a enemigos cibernéticos y prototipos bioarmados. El juego se destaca por un sistema de combate basado en reacciones rápidas y una mecánica bastante sorprendente llamada Destruction Point. Pero vamos por partes. Lo primero que tienes que saber es que estamos ante un juego Boss Rush Pixel Art que tiene perspectiva cenital. En este juego nos vamos a encontrar varios modos de juego. Por una parte está el sistema de entrenamiento donde se nos enseñan las mecánicas principales de Anita. Además de todo eso, hay un módulo de desafíos donde te vas a encontrar dos tipos de desafíos disponibles. El primero simplemente es cargarte oleadas y oleadas de enemigos, siempre teniendo en cuenta un límite de tiempo. Estos desafíos son perfectos para entender las mecánicas de Anita y evidentemente para ganar unos puntos de destreza que conforme pase la aventura los vas a necesitar. El otro tipo de desafío son pruebas de habilidad donde tendrás que sortear todo tipo de láseres, evidentemente usar el gancho para salvar largas distancias, pero también nos permite asestar golpes letales a los enemigos que nos encontremos en la Boss Rush. Como os digo, estas pruebas constan de un total de 6 pruebas con 3 desafíos añadidos que hacen un total de 18 desafíos con los cuales obtendrás 18 puntos de destreza. Estos te sirven para activar unos módulos que Anita puede usar que van desde, por ejemplo, tener más ataque pero que absorbas menos vida, que tus ataques tengan más alcance pero por contra vayan más lentos, entre un sinfín de otros módulos disponibles. Estos módulos, que hay un total de 8, los vais a desbloquear conforme os paséis los jefes principales de la historia, que como os digo, son un total de 7, que en básico son el jefe del tutorial y 6 bosses cada uno con dos fases y sus mecánicas propias que te puedo asegurar están muy bien implementadas. Por último, decir que en este lobby donde se encuentra Anita puedes visitar un ordenador donde se encuentran todos los datos del juego, su lore y también algunas imágenes que tengo que decir que el anime está muy bien dibujado. Como os digo, en este nanoapostel te vas a encontrar con 6 jefes cada uno con sus propias mecánicas. Estos jefes tienen dos fases, pero te van a estar atacando constantemente. Y aquí es donde entran las grandes habilidades de Anita. Anita tiene un exoesqueleto en la espalda que le permite atacar y hacer desvíos perfectos. Por tanto, con la X podemos hacer ataques simples. Si la dejamos sostenida podemos hacer ataques cargados que son tremendamente necesarios para romper ciertas barreras que nos pongan los enemigos. Luego tenemos el botón de desvío. Evidentemente también tenemos un botón dedicado a las esquivas del personaje, ya que os digo que algunos jefes, debido a la gran cantidad de cadencia de ataques que vas a recibir, esquivar no siempre va a ser posible y lo mejor es hacer un dash lateral para evitar ciertos ataques. Por último, existe una pistola con la que podemos crear puntos de infección en los enemigos. Estos se rellenan tanto estuneando los enemigos como haciendo ataques simples. Y una vez estos nodos se han completado, Anita puede ejecutar absorción. Una habilidad que le permite recuperar algo de vida y sumado a los estus que tiene, que en este caso son botiquines, los vas a necesitar porque, como os digo, los jefes no os van a dejar ningún tipo de descanso. Los jefes, aunque tienen patrones que son bastante predecibles, te atacan con una cadencia tan bestia que tienes que estar pulsando el botón de desvío constantemente. Esto te permite rellenar los disparos de Anita para que puedas ejecutar los disparos de infección para absorber vida. Pero lo importante es que normalmente, después de que los enemigos te hagan 3, 4 o 5 ataques consecutivos, se van a quedar un momento estuneados. Y tenemos que ser ultra rápidos para atacarlos, ya sea con el exoesqueleto o con la pistola. Porque entonces es cuando se produce el Destruction Point. Este automáticamente lo que hace es dejar estuneado el enemigo durante 5 segundos y podemos utilizar el gancho. Por tanto, si estamos muy lejos del enemigo, no pasa nada, en tanto que nos va a dejar al lado y ahí podemos aprovechar para propinarle una debida paliza al jefe. Quiero hacer mención especial a las mecánicas de los jefes, en tanto que los 6 jefes cada uno tiene sus propias mecánicas. El primero, por ejemplo, es un Berserker que te va a hacer todo tipo de ataques físicos y algún que otro ataque orbital. Es ahí donde empiezas a entender las mecánicas de esquiva perfecta. Te darás cuenta de que cuando atacas, Anita hace muy poco daño. Y esto quizá es lo más controversial de Nano a Postle. ¿Por qué digo eso? Porque eso hace que los combates se hagan largos, te tengas que tirar 6 minutos haciendo parries y te puedo asegurar te vas a cansar. Evidentemente, todos los jefes tienen desafíos extras que van desde pasarse el jefe en un determinado tiempo, llegar a la segunda fase del jefe un número determinado de veces o incluso desviar o desactivar alguna trampa o ataque que te lance el enemigo. Con estos desafíos, como os digo, podrás obtener puntos de destreza que podrás aprovechar para los módulos que Anita puede usar para mejorar sus ataques. Por último, quiero destacar dos cosas que son la duración del título, la dificultad y evidentemente la rejugabilidad. El título fácilmente se puede superar en 3 horas, siempre teniendo en cuenta de que seas un auténtico crack haciendo desvíos perfectos. También os puedo decir que el jefe 3 y el jefe 4 se os pueden atragantar un montón y ese ha sido mi caso y me he tirado un total de 10 horas pasándome el juego. Los desafíos, aparte de la boss rush, son bastante accesibles y te darás cuenta que en un par de intentos conseguirás todos los puntos necesarios. Pero los bosses, especialmente el cuarto, pueden hacer que la duración del título se alargue considerablemente. Además de todo eso, el juego nos insta a una rejugabilidad para poder obtener puntos de destreza y así poder llegar al 100% del juego. Ya que uno de los logros secretos del juego es, evidentemente, pasarte todos los bosses sin recibir ni un solo golpe. Lo que me parece una auténtica locura teniendo en cuenta la agresividad y la continuidad con la que atacan los bosses. Ya que en cierto momento parece más un Guitar Hero en modo difícil que una boss rush. Con todo, para nosotros, Nano Apostle es un claro 9 sobre 10, por varias cosas. La intrahistoria del juego es espectacular y, sobre todo, os va a costar entenderla al principio, pero al final se torna bastante emocional y es bastante disfrutable en general. Además de todo eso, tienes algunas viñetas dibujadas a mano que son bastante chulas y tengo que decir que tanto Anita como la coprotagonista son dos personajes con las que es fácil empatizar y entender sus sentimientos. Por último, decir que los bosses, más allá de ser meras marionetas, tienen personalidad propia, tienen ataques difíciles, los puntos de destrucción son difíciles de ejecutar y, en definitiva, hay pocos, pero tengo que decir que están satisfactoriamente hechos. Como os digo, Nano Apostle es una boss rush muy accesible, muy directa, con muy pocos controles, donde prima el esquive perfecto y los reflejos. Si estás buscando una experiencia difícil pero tremendamente satisfactoria, Nano Apostle, te puedo asegurar, es para ti.